Nueva línea de smartphones Nolex, Go 1, Go 2 y Go Plus. Personalizalos eligiendo su carcasa en tu color favorito. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando tres alternativas gratuitas a la aplicación oficial de Facebook para Android. Comencemos. La mayoría de nosotros sabemos que la aplicación oficial de Facebook para Android consume un montón de recursos de batería en segundo plano, de memoria y de memoria RAM y alguno de nosotros probablemente nos moleste un poco. Es por esto que hoy les traigo tres alternativas gratis para la aplicación oficial. Por si no lo sabían, existe Facebook Lite, que es una aplicación oficial desarrollada por la gente de Facebook, que es más liviana que la aplicación oficial y completa, podríamos decir, de Facebook en Android. En este top la quiero dejar de lado porque estoy hablando de alternativas no oficiales a Facebook. La primera alternativa que les voy a mostrar hoy se llama TeamFoil. Esta versión es como la versión web que podemos abrir desde Google Chrome o del navegador que usen en sus teléfonos de Facebook, pero metida en una aplicación. Al estar metida en una aplicación, los desarrolladores lograron que consuman muchísimos menos recursos que abrir la web móvil de Facebook desde un navegador en Android. Y una de las cosas muy importantes que mencionan los desarrolladores es que esta aplicación es más segura que abrir Facebook desde un navegador, ya que no guarda ni cookies, ni caché, ni ningún tipo de historial que sí guarda un navegador. Por ende, nadie sabe que estamos navegando desde esta aplicación. La verdad que la aplicación funciona súper bien, súper fluida, carga muy rápido. Si tiene un celular de bajos recursos, probablemente esta opción sea ideal para ustedes porque, como ya les dije, va a andar aún mejor que abriendo Facebook desde un navegador móvil. La interfaz es exactamente igual a la que podemos encontrar en Facebook abriendo los del navegador móvil, pero con la única diferencia es que si hacemos un swipe de derecha a izquierda, nos va a abrir una barra lateral con algunas opciones. Primero nos encontramos con algunos accesos directos. El primero es Jump to Top, que nos va a llevar arriba de todo. Supongamos que bajamos 100 posts en el feed de Facebook y queremos volver arriba de todo. Ese botoncito nos va a llevar solo hacia arriba. Después tenemos el botón de Refresh o Actualizar, que sería simplemente Actualizar para que se descarguen nuevas publicaciones. Y después tenemos los accesos directos a cada parte de Facebook, como serían el feed, las notificaciones, los mensajes, compartir la aplicación y las preferencias de la misma. Me voy a meter un poco en las preferencias de esta aplicación porque tiene algunas cosas interesantes. Primero nos encontramos con opciones generales, como por ejemplo permitirle o no los check-ins, que serían como para decir, estoy en este lugar, es lo que podemos hacer desde la página web de Facebook o desde la aplicación oficial de Facebook. Después tenemos dos opciones muy interesantes. La primera más que interesante es importante. Lo primero que les dije yo sobre esta aplicación es que no guarda ningún tipo de historial, cookies o cachés sobre lo que hacemos en Facebook. Pero si una persona publica un link a una página y tocamos ese link, por defecto lo va a abrir en el navegador de nuestro teléfono, que probablemente y en casi todos los casos sí guarda el historial, las cookies y el caché. Entonces ahí medio que pierde el sentido el temita de la seguridad porque cada link que abrimos sí se guarda el historial y todo. Pero si activamos esta opción así de fácil simplemente va a abrir todos los links que toquemos dentro de esta aplicación y de esa forma no va a guardar el historial, las cookies o los cachés de lo que abramos. Y la segunda opción interesante que tenemos es para bloquear la carga de imágenes. Si tenemos un plan bastante limitado de datos móviles o simplemente estamos en una conexión lenta y queremos que las cosas carguen más rápido, bloqueamos la carga de imágenes, no va a cargar ninguna imagen del feed de Facebook y va a cargar muchísimo más rápido y consumiendo mucho menos datos. La segunda alternativa que les quiero mostrar hoy se llama Fast. La experiencia que tenemos en Fast en cuanto a las opciones básicas de Facebook, como por ejemplo mandar mensajes, ver el feed, ver nuestras notificaciones o ver nuestras solicitudes de amistad, es exactamente igual a la de TeamFoil porque, al igual que TeamFoil, es un encapsulado de la versión móvil de Facebook. Sin embargo tiene algunas cositas agregadas, como por ejemplo acá abajo vemos una barra que nos agrega unos accesos directos a ver el feed de Facebook normal que tenemos, a ver los mensajes que tenemos de Facebook porque sí, no nos tenemos que descargar ninguna aplicación extra y podemos leer todos los mensajes y responder mensajes desde la aplicación y un acceso directo a las notificaciones nuestras de Facebook. La verdad es que Fast, a pesar de que el nombre traducido al español sea rápido, es un poquito más lenta que TeamFoil y un poquito más pesada, pero sin embargo sigue consumiendo muchísimos menos recursos que la aplicación oficial completa que tenemos de Facebook. La verdad es que hay una razón por la que no podía dejar a Fast afuera de este top y es por la experiencia personalizada. Tenemos una pestaña de favoritos donde básicamente elegimos nosotros todas las páginas que querramos para que nos muestre solo los posts de esas. Esto es realmente muy útil porque podríamos agregar, por ejemplo, todas las páginas de los diarios y leer solo las noticias de los diarios sin todas las cosas de internet que no nos interesan en el medio. Lo que hacemos es tocar el más que tenemos abajo a la derecha, tocar añadir a favoritos, buscamos una página, podría buscar por ejemplo la de Google, la toco y ahí simplemente me la agregó, toco cerrar y ya está. Ahora veo los posts de Google y de todas las otras páginas que tenga agregadas a mi lista de favoritos. Pero no solo esto tenemos de interesante en cuanto a la personalización, sino que si nos dirigimos a los ajustes de esta aplicación que están acá en el sidebar, podemos cambiar el tema, podemos cambiar todos los colores de cómo queremos que se vea. Yo tengo ahora puesto un negro, pero podemos poner blanco, gris y todos los colores que ven acá en pantalla. Una opción que dependiendo de sus celulares pueden llegar a querer activar es yendo a la pestaña de rendimiento, alto rendimiento, que lo que va a hacer es cargar las cosas en baja calidad, usar menos datos y por esto la aplicación debería funcionar un pelín más rápido. Como habrán podido notar, Fast tiene publicidad y tiene bastante publicidad. Son unos banners que para leer Facebook molestan un poquito, pero si la van a usar día a día les recomendaría que compren la versión completa que sale un dólar con 11 centavos, se llama Fast Pro y la pueden encontrar en el Play Store. Y la tercera y última alternativa que les voy a mostrar hoy se llama Top Feed. Top Feed, al igual que las otras dos alternativas que ya vimos hoy, es un encapsulado de la página web de Facebook, con la diferencia importantísimo en este caso, que Top Feed cambia completamente la interfaz que tenemos en la versión móvil de Facebook. Como pueden ver es otra cosa, muchísimo más limpio, a mi opinión es muchísimo más lindo y es material design. Entonces vamos a tener una experiencia un poco más amena en cuanto al uso de esta aplicación en comparación a la versión móvil normal de Facebook. Tenemos algunos detalles de interfaz que pueden que sean súper pagos, pero la verdad que al uso del día a día son importantes, como por ejemplo para actualizar el feed en vez de tener que tocar un botón, hacemos un swipe de arriba hacia abajo, como en Twitter por ejemplo, y ahí se actualiza el feed. Y más allá de eso, la verdad que como ya les digo, la interfaz es súper limpia. Tenemos los botones que necesitamos cuando los necesitamos. Acá tenemos solo un botón de notificaciones arriba a la derecha, que ni siquiera nos molesta. Abajo tenemos un lapicito material flotante, que cuando tocamos podemos publicar un estado, una foto o registrar una visita, que sería como hacer un check-in. Y después deslizando nuestro dedo de izquierda a derecha o tocando el botón que tenemos arriba a la izquierda, nos abre el sidebar y ahí sí vamos a tener más opciones, como por ejemplo ir a ver nuestras solicitudes a mitad o hacer una búsqueda en Facebook. Un beneficio importante de este cliente en comparación a los otros es que en los ajustes podamos activar notificaciones en segundo plano y elegir cada cuánto tiempo queremos que las actualicen. Cada 10 minutos queremos que chequee que tenemos una notificación o si cada 2 horas queremos que chequee si tenemos algo nuevo. La verdad que Tofit, para usuarios que quieren una experiencia súper completa de Facebook, puede que no sea la mejor alternativa. Pero para usuarios que simplemente quieren entrar espontáneamente a revisar la red social, la verdad que me parece perfecta esta alternativa porque es rápida, sencilla y linda. Esto es todo por este video. Estaría bueno que nos vean abajo en los comentarios si les gustaría ver un top de alternativas pagas a la aplicación oficial de Facebook. Soy Matías Codan y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? ¿Qué hizo? No se sorcrió. No, ¿cómo? ¿Quién va de puta? Es que no me tengas a preguntar qué hizo, boludo. ¿Y este? ¿Y este? Nada, ¿y no se sorcrió? Es al medio del futuro.